los que seguís mi cocina ya sabéis que os animo a usar este aparato tan práctico que lleva por la cocina más de 70 años así que no dejéis de usarlo no sólo para calentar sino también para cocinar y así tenéis muchísimas recetas en mi canal tanto dulces como saladas hechas en él así que hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina en microondas y es que según la receta que se haga se puede ahorrar en tiempo dinero en la factura de la luz en calorías porque puede llevar mucho menos aceite que si lo hiciéramos de manera tradicional como estos huevos con patatas que yo os traigo y por si fuera poco también un buen ahorro en limpieza sin malos humos sin olores además se puede hacer todo en el mismo recipiente así que motivos de sobra para usarlo siempre con recipientes aptos que soporten temperaturas altas porcelana cerámica o este tipo de cristal que tiene que ser vidrio borosilicato que soporte temperaturas extremas y cualquier recipiente que esté garantizado por el fabricante y es que la etiqueta debe indicar todo esto que vale para cortar lavavajillas que no contiene sustancias tóxicas para horno tradicional microondas y para congelar si buscáis así no vais a tener ningún problema en encontrarlos de muchas formas medidas tamaños diferentes y a un precio ajustado para estos huevos con patatas ligeros de ración esas dos patatas que he dejado así cortadas como si fuera a hacerlas de manera tradicional de momento sin sal y con un hilo escaso de aceite muchísimo menos que el que usaría si fueran sumergidas en aceite friéndolas pues así la remueve un poco para que queden todas engrasadas por igual y como veis están cortadas de un tamaño similar para que salgan a la par y así me las llevo sin tapar a 800 vatios de potencia que suele ser la máxima más habitual en ningún momento voy a usar el grill aunque lo tenga y después de 8 minutos que se nota que han quedado en su punto porque comienzan a dorar por los bordes y están muy tiernas es el momento de ponerles la sal y los huevos que para que queden en su punto voy a separar antes las claras de las yemas así con cuidado dejándolas caer despacito para que no se rompan se podrían hacer por entero y así tenéis un vídeo en el canal pero esta es la forma que os recomiendo porque me parece que es la que mejor resultado da abro un pequeño hueco en el centro que es donde he vierto primero las claras y al microondas a la misma potencia 800 vatios en dos minutos las claras ya cuajadas ahora es cuando pongo las yemas con un poquito de sal y al microondas que será cuestión de segundos en 15 segundos a la misma potencia 800 vatios las yemas en su punto para mojar y el microondas con cara de aquí no ha pasado nada solo hay que limpiar con un paño y dejarlo abierto no olvidéis como siempre os recomiendo al usar el microondas ante la duda quedarse corto poner menos tiempo e ir aumentando si fuera necesario si os han gustado estos huevos con patatas os agradezco un like y un comentario una versión ligera para no privarse y poderlos comer ahorrando aceite y calorías que nunca está de más muchísimas gracias de corazón por dedicarle este ratito a mi canal abrazo fuerte que los disfrutéis y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta